Con una escenografía minimalista nació el niño larva, Adrián Estrada. Mientras rompe la membrana de una crisálida, sus movimientos corporales eran sutil y armonioso, hasta que su madre Titi, Yasmín Cea, y su padre Lucio, Priscila Fernández, le colocaron una máscara y una boina, elementos que determinaron su personalidad. Larva explora diversas etapas de su vida, desde pertenecer a un núcleo familiar, conocer el ambiente laboral a través de su padre, socializar a través del juego, experimentar otras realidades y enamorarse. La puesta en escena, que dura alrededor de 40 minutos, permite conocer el entorno de un ser que, como la ideología de Rousseau, nace libre y la sociedad lo corrompe, debido a que se encuentra encadenado por el sistema social, puesto que el ser humano es bueno por naturaleza y se corrompe en su interacción con otros seres, convirtiéndolo así en un ser gris o duro. La obra de Máscaras Larva, la creación colectiva, fue presentada en Casa Conejo Café Cultural, bajo la dirección de Joan Alexis Robles, quien desde hace 15 años se ha dedicado al teatro gestual y se ha perfeccionado en la construcción y manipulación de Máscaras. Larva es el resultado de un taller de Máscaras que impartió Robles, como parte de la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la categoría de Creadores Escénicos con Trayectoria, el cual se dividió en seis meses dedicados a la formación y seis meses a la creación del montaje. Robles se dedicó a brindar a los participantes una técnica depurada a través del uso de la máscara, dejando que la exploración y la propuesta surgiera de las actrices y actores Adrián Estrada, niño y adulto Larva, Yasmín Sea, Titi, Gisila Fernández, Lucio, Carla Sarmiento, Edu, Hugo Saldaña, Rodolfito, Alfredo Espinosa, Tripio y Héctor Camacho, Bandeada. Además, otorgó a las y los escénicos un conocimiento profundo de su cuerpo y energía, ya que la máscara actúa como una prótesis que les permite ser más conscientes de cada movimiento. La obra exige plena atención del público, pues el cuerpo, el movimiento y la máscara le dan sentido a la obra y una narrativa donde cada espectador tiene su propia versión. De acuerdo al elenco, la posa en escena se llama Larva porque elaboraron una máscara de tipo larvaria, es decir, una máscara no tan expresiva, pues tiene como característica ser una máscara que está a punto de generar completamente un rostro. Larva nos recuerda que al inicio de la vida el asombro nos acompaña y se desdibuja hasta cierta etapa, y tras las experiencias que pueden ser placenteras o desagradables, la brecha del asombro se va cortando, desgastando, como si el mismo mundo que nos da sentido nos lo quitara. En esta interpretación no verbal, las y los escénicos exploran un lenguaje estético y poético, que hacen de un ejercicio actoral una puesta en escena.